La Niña de Mis Ojos Tierra de los condenados, de trotamundos y artistas Del poder manipulado por los perros delitistas De transfugas mercenarios y políticos mafiosos De los niños sin juguetes y de todos poderosos De canciones, de poemas, de mi alma carnaval y mentirosos Y seguimos faenando de Almería hasta Rocío En los mares y en los campos con los buenos retorcios Y seguimos faenando porque aquí el que vale vale Que se entere por el norte que aquí no somos bufones De Teófila y Chávez Tiempo entera de juicio A mi tierra y a mi sangre No sabe que es el museo Del cantar De la alegría y de la fe Si es que está curando al gramo de Y al poeta que le escribe Tan auténtico rincón Si es que es tan bendito que hasta aquí Todo vive